Lina, Lina, Marulo, ¿algunas palabras te gustaría decirle? Lina Mira la cara, la papá ¿Qué le digo yo a Lina? No sé, algo que te ocurra Le deseo mucha felicidad y que vaya bien en su matrimonio Que quiera mucho a esa nena Bien Chévere, bacán Prima, eres hermosa, eres divina Somos primas desde hace muchos años Pero las dos sabemos que tenemos poco de conocernos Lástima, tan poquito tiempo, pero te llevo en el corazón Espero que seas feliz, te adoro, adoro Ernesto Y les deseo lo mejor de la vida Los amo Espero que así como ellos hasta ahora se han comportado, se sigan comportando Que siempre haya comprensión, que haya mucho amor y que no se vayan a faltar al respeto para que esa unión sea duradera Eso es lo que yo deseo para ambos Bien, bueno, gracias Algunas palabras para Lina y Marino Bueno, le agradecemos mucho a la compañía de ustedes Estuvimos muy rico y nos agrada mucho estar con ustedes Gracias Yo, 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 yo yo, otra cosa, otra cosa, espero que a él les empieces conmigo, ¿no? Ya, no puedo dar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, novio... cuando tú quieras... ...a ver,!! orm a la concha a ver le vamos a dar un buen entrevistado allí ya está Listo La ganadora, muchas felicitaciones para ti, eso, sí, 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 todos participan aquí y vamos a continuar luchando este momento, se va a llevar la mano. ¡Hombre! Hugo, para la terraza, ¿no? Vamos para allá, hemos llegado aquí, ¿qué fue lo que me han dicho? Panejo para la terraza de Hugo, si es. ¡Vamos, vamos! Dice para Marulo, vamos terminar de beber la tuya casa. Dice para él, ¿sabes? No voy a cantar en la casa de él. Dice para él, Marulo, vamos para tuya casa, Marulo, terminar de beber esta guardia. Dice para él, ¿sabes? Es el film, va allá. Vamos, vamos, vamos. No, pero que paixón, no sé si el hombre está casando para el coche. No importa, estamos hablando de... No vamos a ir porque tenemos que ir para el aeroporto, pero vamos a hablar de brincadeira. Só para ver la cara de él. Será que el hombre mismo puede descansar ahora? Él va para el aeroporto, tiene que estar a seis años. Marulo, Marulo. Ven, 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 ven. Antes de que te encartez con eso, viejo. No, no, ven. ¿Tenés dos minutos o no? Filma todo porque esto va a ser una mierda, la hijueputa de Marulo. Filma todo, filma todo. ¿Tienes dos minutos o no te da lugar? Yo ya vi que esto va a ser una mierda de Marulo. No, no, Marulo, ¿cómo así? Estoy despachando a este muchacho. Filma todo porque esto va a ser la cagada más grande de Marulo que pueda haber hecho una vez. Tengo unas historias heracinas. Meotras tu están cansadamente. Meotras tu están cansadas? Escojos! Perucho! Perucho! Más penalti de los ojos. ¡Ay, los ojos! Es tremendo liso! Este cara que está ahí atrás es el más chato que yo he visto en mi vida. El cara... El cara es foda. El vacalhou con todo. El intentó, se esforzó al máximo para vacalhar con todo. El no conseguió. Y está ahí, ainda, intentando llevar las tres últimas cajas de aguardiente que sobraron. Está pidiendo para o Maruno, se aproveitando la situación. Olha, está hablando. No, no guste. ¡Pink! ¡Vaya a asinar! ¿Vaya a arrumar confusión en la hora del casamento? ¡No! ¡Ten que pedir para el primo! ¡Primo! ¡Que pecado! El hombre está se aprovechando. Del novio bebo. Del novio borracho. ¿Vos? ¡El primo! El primo tiene que tomar la responsabilidad y hablar con este hombre. ¿Este hombre? ¿Tú eres el primo? Él es el primo uno. Los dos primos. Los dos primos. Quiero que quiera así. Amigo, toma el papel de primo también. No hay problema. Decime así. Hay que ayudarle a resolver ese problema. El hombre está aprovechando de Maruno porque Maruno es el novio. Y este hombre ya hizo todo equivocado. Ya hizo todo equivocado. Pero ya no vamos para la terraza. Vamos para la terraza. La dedica a esa masa ahí. Pero ese primo con la botella en la mano, no. Este primo... Pero mire, mire, mire lo que... Ahí está el cargamento, la munición. Ahí ahí espero munición. Se le detiene. ¡Ay, llegó la novia! Se le detiene la botella. ¿Qué? Hugo, perdese o pagas y chao, pues. ¿Cómo hagas? ¿Por qué? ¿Le perdese o pagas? ¿Quién? ¿Tu prima? Alejandra. ¿Tu prima? Alejandra es el primo. Eh... Qué lomita, hola. ¿Qué pasó, viejo? Se le perdió su hermano. Se le perdió su hermano. ¿A quién? Se le perdió su hermano. Se le perdió su hermano. Una de esas y chao, ¿verdad? Le perdió su hermano. ¿A quién le perdió? ¿A Diana? ¿A Alejandra? ¿Este borracha que está borracha? No, requiseémonos, requise. ¡Ázale! ¡Pacho! ¡Requise! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Este es el mío! ¡Una requise! ¡Este actor de metálico! ¡Este actor de metálico! Que le va a aparecer cargadón en el celular. Y andamos... ¿Este era este? Claro que yo me prendo. ¿O acaso será este otro? Oiga, marica. ¿Esta marica ya la descargó usted? ¿O qué estilo, marica? ¡Mira! ¡Este hombre! ¡Cómo puede esa cosa! A ver... ¡El primo! ¡No me mire la cosa! ¡No me mire la cosa! ¡No me mire la cosa! Guarda esto, vea. ¿Qué te otro? Guarda esto, te cae otro diseño tan significado. ¿Cómo estamos? Dios nuestro, no vas con eso, pues. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, no sé! ¡Ya! ¡Para eso y ya! ¿Qué pasó, weón? ¿Dónde está el primo? ¡Que se quedaron, hermano! ¡Que se quedaron los vasitos! ¡Que se quedaron los vasitos! ¡Tu hermano, tu hermano quedaron los vasos! ¿Vos queraste los vasos, weón? ¿Cuáles vasos? Oiga la rumba. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vulce! ¡No, no, no! ¡No ponen el mismo vaso! ¡No, no ponen los vasos! ¡No, no ponen los vasos! ¡No ponen los vasos! ¿Me tocó a mí, pues? ¡Fue el primo! ¡Manulo! ¡Ahí! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Es que eres primo! ¡Este es primo! ¡Este es tu primo! ¡Sinvergüenza! ¡Es un chino! ¡Estáos! Yo no creo, yo no creo. Vení, vení, ¿vos crees? Decirle que no estoy, no estoy, no estoy, marita. Yo ya estoy durmiendo. ¿Qué pasó? El recuerdo es el chío. ¿Por qué? Estamos en madrugada para que estemos con chistecitos. Ni más faltaba, pues. ¡Antecito! Cáscalo, dale, Hugo. ¿Marulo? No. ¿Qué pasó, viejo? Es un inventario ahí. Inventario. ¿Pero todo bien o qué? Voy a soplar burbujas. ¿Aquí hay que cascar? Más fácil con burbujas, ¿no? Yo soy la responsable por las burbujas. ¡Burbuchitas! Hugo, ¿para dónde putas quieres? ¿Para la terraza? ¿Para dónde? Ellos que querían burbujas, ¿no? ¿Para la terraza? Ellos que querían burbujas, ¿no? No. No. No.